Gracias. Gracias para todos. Es un gusto dar inicio a esta actividad en el Día de la Libertad de Expresión. Este es un día significativo para quienes trabajamos por la democratización de las comunicaciones como un eje central de los fortalecimientos democráticos. Y por eso cada año también otorgamos este premio, Marcelo Helen, a las piezas que fueron publicadas, editadas en medios, en el fortalecimiento de una visión del periodismo sobre los derechos humanos. Y es para nosotras un día importante. Desde hace años también promovemos el encuentro de trabajadoras de la comunicación como la creación de una identidad colectiva junto con APU y con la Red de Mujeres Periodistas, que es un espacio de intercambio virtual. Y entonces este año tenemos el gusto de presentar este trabajo. Nos hubiera gustado que se combinara con una actividad presencial, con las periodistas de todo el país, como otros años. Pero bueno, ya volveremos, ya volveremos a encontrarnos. Presentamos este trabajo, género y comunicación en pandemia, que tiene mucho que ver con algunas de las preocupaciones que han ocupado a quienes trabajan en medios de comunicación. De hecho, la UNESCO publicó en 2020 un trabajo de análisis sobre la acción periodística en tiempos de pandemia, registrando algunos de los desafíos importantes que se enfrenta en esto que llamó la peligrosa desimpandemia, un nombre inventado, pero que daba cuenta de la desinformación, de los riesgos de desinformación, donde registraba ni más ni menos que en un análisis sobre todo de redes sociales, donde registraba que el 40% provenía de estos tweets, provenían de fuentes poco confiables, y concretamente con 178 millones de tweets analizados, el 42% habían sido producidos por bots, lo cual contribuye o atenta contra la calidad de la información. Entonces, bueno, hacer este análisis y tener este debate es muy significativo para nosotras. En particular, queremos agradecer el apoyo de la Embajada de Francia y también de la UAC, que es una organización con la que desde hace muchos años trabajamos, sobre todo en el análisis, desde la conferencia de Beijing, en el capítulo J de la plataforma sobre medios de comunicación, trabajamos en lo que se llama cada cinco años el análisis de las mujeres en los medios de comunicación con ese día mundial de monitoreo de los medios y que pronto va a estar disponible el que realizado en este año. Entonces, nada, agradecer entonces la participación de quienes nos están escuchando y también reforzar esta idea de, bueno, de una relación nueva con la Embajada de Francia, que ha hecho posible la realización de esta investigación y de este trabajo, no en toda su expresión como hubiéramos deseado, por los recortes, pero sobre todo también por la pandemia, porque eso dificulta muchísimo la comunicación, pero que ha sido una interacción muy interesante. Y entonces, justamente, le doy la bienvenida a Patrick Flot, que es el consejero cultural y de cooperación de la Embajada de Francia en Uruguay, que nos acompañó en este desafío, así que muchísimas gracias, Patrick, por apoyar esta propuesta. Y bueno, y como saben, al final de esta actividad y de la presentación de los estudios, vamos a entregar virtualmente el premio Marcelo Helen, y sobre eso después Lucy Garrido va a hablar sobre el premio. Y también agradecer la presencia de Natalia Ubal, que va a hacer un comentario general sobre la investigación, de acuerdo a su labor como periodista, pero también como académica e investigadora de la Facultad de Información y Comunicación. Así que yo por ahora nada más, y le doy la palabra a Patrick, agradeciendo nuevamente su participación en esta mañana. Muy bien, muchas gracias Lilian, buen día a todos y más que todo, especialmente, buen día a todas. Es para mí un privilegio compartir este evento, no presencial, pero virtual, con ustedes, y sabemos por qué, como representante de la Embajada de Francia. Estoy bien de gran satisfacción poder expresar nuestro compromiso a favor de la igualdad de género. Es la razón por la cual, cuando Lilian se divertí y los equipos de Cotillano Mujer, me acuerdo muy bien, se acercaron el año pasado a la Embajada para saber si podíamos participar en este proyecto, le respondimos de inmediato, afirmativamente. Medir el impacto de la pandemia en los medios de comunicación o sobre la violencia de género, analizar la representación y el papel de las mujeres en el medio laboral, y en particular en los medios de comunicación de Uruguay, son tareas sumamente pertinentes y útiles, no solo para reflexionar, sino también, y lo veremos después, para elaborar propuestas. Convocar, además, la prensa para exponer estos resultados este 3 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, me parece, además, relevante y adecuado. Agradezco, entonces, la invitación, como la oportunidad para subrayar, en pocas palabras, la importancia y la necesidad para Francia de la promoción de la igualdad de género. En primer lugar, lo tratamos de hacer a nivel nacional. La igualdad de género ha sido nombrada grande causa del quinquenato del presidente Macron. Pocas personas saben afuera, pero es una realidad institucional y escrita. Y un compromiso. Por otro lado, a nivel internacional, es una temática que se expresa en la diplomacia feminista, así la llamamos, que Francia promueve en los foros multilaterales. Este año, 2021, será importante en este sentido. Francia y México lideran con las Naciones Unidas esta agenda para la igualdad de género. México acogió la primera parte del foro Generación Igualdad del 29 al 31 de marzo de este año y Francia acogerá la segunda del 30 de junio al 2 de julio próximos. Volviendo a Uruguay, la Embajada de Francia promueve sistemáticamente el enfoque de género en sus proyectos, tanto en el ámbito institucional, económico, que en el apoyo a la sociedad civil. Este año, hemos decidido desarrollar nuestras acciones en turno al eje prioritario del fortalecimiento, perdón, del acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. Hace poco, el embajador participó, por ejemplo, a un evento que celebró un acuerdo entre la Cámara de Comercio e Industria Franco-Uruguaya y OMEU para mejorar la visibilidad de las mujeres en el ámbito empresarial y en el sector económico, considerando que las empresas juegan un papel fundamental de promoción de la igualdad de género. Al final de este mes de mayo, y eso es nuevo, vamos a lanzar un llamado a proyectos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en cuatro temáticas, con un monto global de 10.000 dólares y con la temática medio ambiente, cultura, deporte y género. Y cada proyecto se asignará 2.500 dólares. Por último, en términos de incidencia política, nos gustaría también contribuir a la creación en Uruguay de una mesa de género de la cooperación internacional para construir, como en otros países de la región, una plataforma de coordinación y de defensa de los derechos de las mujeres, reuniendo actores públicos, actores de la sociedad civil, de la prensa, de la cooperación internacional en coordinación con ONU Mujeres, que cito también porque facilitó el encuentro que tuvimos con Cotidiano Mujer el año pasado. Queda mucha tarea para adelante. Los dos informes que realizaron Cotidiano Mujer y que se van a presentar ahora, lo van a subrayar, son contribuciones valiosas que contribuyen también a mostrar que hay que seguir trabajando, porque lamentablemente hay varios datos en esos informes que llaman la atención y que no son tan alentadores. En este sentido, el papel de los medios de comunicación es esencial. Son el reflejo de la sociedad, por un lado, pero por otro lado, pueden tener también un papel pionero y de denunciante, de alertador, para contribuir a hacer que las líneas se muevan. Para terminar, y como fue el título de una tribuna en la prensa firmada en marzo por los embajadores de México, Francia y la representante de ONU Mujeres en Uruguay para celebrar el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, el 8 de marzo pasado, el futuro será feminista o no será. Gracias. Gracias, Patrick, por tus palabras y por el compromiso de la Embajada en apoyar, incorporar la perspectiva feminista de manera transversal en todas las áreas del Estado. Celebramos sin duda eso y ojalá que sirva de ejemplo para otros estados también. Ahora proseguimos con la actividad de hoy para presentarles directamente el informe. Voy a compartir con ustedes pantalla. En primer lugar les voy a comentar una de las partes del informe y luego le voy a dar la palabra a la compañera Romina Ana Pilotti. Si alguien puede confirmarme si están viendo la pantalla, mi presentación. No. No. Vamos de nuevo. También los vamos a invitar, bueno, decirles que estamos transmitiendo, que nos están viendo por el Facebook de Cotidiano. Y que estamos invitándolas a utilizar los hashtags del Día Mundial de la Libertad de Prensa para unirnos a todas las actividades que hay convocadas hoy. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora sí. Gracias. Gracias. Y también de género y periodismo. Bueno, el proyecto Género y Comunicación en Pandemia tiene dos partes. Por un lado un mapeo de noticias. Los llamamos un acercamiento a la cobertura noticiosa de la violencia basada en género. Que es la parte que yo les presentaré. Y luego en la segunda instancia tenemos los resultados más jugosos, si se quiere, de una encuesta que nos ayudó a diseñar y analizar la socióloga Romina Ana Pilotti sobre la situación laboral de las mujeres periodistas en Uruguay. Entonces, bueno, retomando un poco de que partimos de la base de que el periodismo independiente es un pilar fundamental de la democracia. Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia, tampoco sin libertad de prensa. Pero además de un periodismo independiente, reivindicamos la necesidad de que sea un periodismo feminista y con perspectiva de derechos humanos, que promueva el abordaje crítico de la realidad, que cuestiona las desigualdades estructurales y que contribuya a generar debates inspiradores para la construcción de democracias y sociedades más justas, más igualitarias y menos violentas. Como mencionaba Lilian, bueno, este es el periodismo feminista y un poco nuestra hoja de ruta para esta construcción y también inspiradora de este proyecto es la Plataforma de Acción de Beijing que mencionaba Lilian, el punto J que se focaliza en los medios de comunicación, en las desigualdades de género. Y bueno, a raíz de esto nosotros quisimos tomar dos temas claves de la agenda feminista en temas de comunicación, inspirados en esa Plataforma de Acción de Beijing y uno tiene que ver con los contenidos, justamente los contenidos noticiosos y el tema de la violencia basada en género al inicio de la pandemia. Para ello hicimos un mapeo de noticias para indagar cómo los medios escritos del país estaban abordando el tema en un escenario complejo, marcado por el confinamiento, por el aislamiento social, por el cierre de los principales servicios públicos. Usamos un marco conceptual amplio, interdisciplinario, nos inspiramos en conceptos de estudios de los medios como agenda setting, agenda framing y los estudios críticos del discurso que nos ayudan a entender cómo los temas y las voces más importantes se enfatizan desde los medios, se encuadran las realidades en una puja de sentidos, una disputa por marcar la agenda de temas y en el que siempre están implícitas y explícitas relaciones de poder. Usamos para ello una metodología cualitativa, atendiendo a la representación de los actores, qué actores aparecen en las noticias y cómo aparecen representados, quiénes aparecen como expertos o como las voces más entendidas o como las voces más críticas. También los contextos y las estrategias discursivas preponderantes. Acá tienen algunas de las noticias que estuvimos analizando. Tengo que agradecer a la compañera Elisa Filgueira que estuvo colaborando con nosotras en este trabajo de campo, recolectando las noticias, clasificándolas. En total analizamos 33 noticias publicadas entre marzo y mayo del año pasado, justito al inicio de la pandemia. Y lo que tenemos, en un primer análisis, se identificaron tres hitos noticiosos en torno al cual giraron todas las noticias y las intervenciones desde la prensa. Estos hitos, como recordarán, tuvimos en primer lugar la ocurrencia de cuatro femicidios a comienzos a mediados de marzo, entre el 10 y el 14 de marzo hubo cuatro muertes de mujeres a manos de varones de su entorno cercano. El segundo hito noticioso fue hacia finales de marzo, recordar las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou sobre la violencia basada en género como efectos colaterales de la pandemia, a raíz de una respuesta que hizo la periodista Natalia de Brum de TV Ciudad. Y en un tercer momento, ya hacia abril y mayo, las noticias dan paso a una priorización de temas que tienen que ver con las medidas de gobierno y con campañas que diversos actores institucionales e incluso privados iniciaron para contrarrestar los efectos de la pandemia en el incremento de la violencia doméstica. A nivel de actores, si bien este es un estudio cualitativo, me tomé la libertad poética de hacer este pequeño grafiquito que de alguna manera lo que representa es las noticias, el foco noticioso de las notas que analizamos. Entonces, tenemos en amarillo la proporción de noticias analizadas que enfatizan las acciones o voces del movimiento feminista. En rojo van a ver que están las voces y acciones gubernamentales o oficiales. Y luego tenemos otra tercera parte del gráfico donde se reparte entre foco en casos de femicidios o abusos, varios, quiere decir que fueron notas que tenían múltiples voces y no había un foco específico, y otros actores. Pero acá lo interesante que me importaba destacar es cómo las voces y acciones feministas tienen una proporción bastante importante en la cobertura noticiosa. Esto no siempre ha sido así, y por tanto es una cuestión a celebrar. Y también casi casi equiparada a la cantidad de veces, digamos, de noticias o de notas que enfatizaron más las voces y las acciones del gobierno. Esto no fue, si bien cuantitativamente parece parejo, lo interesante de lo cualitativo es que nos da matices, y los matices que encontramos es que esto no fue parejo, o sea, la visibilidad del movimiento feminista no fue parejo en el tiempo ni en la intensidad de sus apariciones en las noticias de este periodo. Entonces encontramos que a principios de marzo el movimiento feminista es protagonista a la hora de visibilizar y es pionero incluso a la hora de visibilizar los peligros del confinamiento para las mujeres víctimas de violencia doméstica en las infancias y las adolescencias. sale a transmitir un mensaje de alerta de que es necesario intensificar, fortalecer las medidas, inyectar más presupuesto, más recursos en esta área, incluso por el aprendizaje de otros países del mundo, donde ya la pandemia venía bastante avanzada. Pero bueno, lo cierto es que si bien fueron en marzo, sobre todo, más intensa la aparición de estas protagonistas, de las voces del movimiento feminista, sobre todo de la intersocial feminista, tanto como colectivo, como grupo, como también a través de sus voceras, de sus representantes, también en menor medida es mencionada la coordinadora de feminismos. Y bueno, esto me parecía interesante de señalar. A nivel de gobierno, las voces más presentes son las del Instituto Nacional de las Mujeres, a través de la subdirectora Mónica Botero. También aparece citada alguna técnica, por supuesto, de Poder Ejecutivo, el presidente de la República, es visible en este tema. Y también cita a la vicepresidenta Beatriz Argimón. Luego, hacia abril, aparece en escena el ministro del Interior, Jorge Larrañada, con anuncios de medidas y tal. Y bueno, más o menos los detalles los pueden, los invito a todos a verlos en el informe, donde está desmenuzado con ejemplos y con también las noticias exactas que todos y todas pueden consultar en un anexo que hay mismo en el informe. Estos informes van a estar colgados en la web de Cotidiano. A nivel de contextos, lo que vimos fue, por un lado, el contexto noticioso, que atiende más a la información que se da del hecho narrado. Y bueno, en este sentido, además del cuándo y el qué y el dónde, es importante destacar que cada vez más en las noticias de violencia basada de género, los medios, las y los periodistas están más tendientes a poder dar mayor información, porque hay más datos estadísticos, todo lo que sea explicar un poco en qué contextos sociales, culturales, económicos ocurren las violencias, ayuda a la comprensión de la violencia no como un problema aislado, una desgracia individual, sino en su dimensión más estructural. Vimos que esto está bastante presente, pero también es muy incipiente y convendría reforzar la información contextual de los hechos, sobre todo de los femicidios. Y el contexto comunicativo atendió a situar cada noticia analizada en el medio, la línea editorial de ese medio, si era una nota firmada, en qué sección del diario estaba, y si estaba hecha por una periodista mujer o varón. Luego, el tema de la línea editorial no es menor, porque a partir de ubicar las noticias en el contexto editorial de cada medio, pudimos identificar varias estrategias discursivas, sobre todo que tenían que ver con medios más alineados con el gobierno, en especial el diario El País y El Observador, que tendían a visibilizar de manera más enfática las fuentes oficiales, desde el Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo, de los ministerios. Poder Judicial y Poder Legislativo son actores que aparecen poco, digamos, en las noticias analizadas. Como contrapartida, al hipervisibilizar las fuentes oficiales, se invisibilizaban las voces del movimiento feminista, que, como dijimos, fue clave para poner el tema sobre la agenda pública. Sin embargo, en estos medios y en el informe se detallan los ejemplos en los cuales se identificaron esta acción de invisibilizar las voces, ya sea porque queda relegada como una cuestión más opositora, de crítica, de inconformismo constante, como se identificó más en el diario El País, o directamente por omisión. Una noticia que directamente cita a las fuentes oficiales y deja sin voz a las actoras feministas que en esos momentos están muy activas en las redes, en otras plataformas, para reclamar medidas más contundentes y más recursos para dar cumplimiento también a la legislación. Y por otro lado, tenemos medios que visibilizan las voces feministas, no quiere decir que solo den la palabra a las feministas, sino que dentro del gran abanico de fuentes que utilizan, contrastan y ofrecen diversas perspectivas, o sea, se visibiliza el accionar del movimiento, y también se las representa con agencia, es decir, no son pasivas, ni tienen como un efecto residual de oponerse a todo simplemente, y no ser propositivas. Bueno, para ir cerrando esta parte, porque creo que todas queremos atender a los resultados de la encuesta que Romina nos va a compartir, tenemos que decir como positivo que se nota una profesionalización de la cobertura noticiosa de temas de violencia de género, de parte de todos los actores, ya sea periodísticos como de las fuentes consultadas a todo nivel, fuentes oficiales, fuentes de los movimientos sociales, del poder judicial, se nota que hay mayor empatía con el tema, más sensibilidad, que se entiende más su carácter estructural, las notas proveen mayor contexto, también se consulta más diversidad de actores, y se ofrecen más datos estadísticos para enmarcar los hechos narrados. Por supuesto que esta es una muestra muy pequeña, hablamos de 33 noticias, y es como una foto de un momento de realidad muy puntual. De todas formas, creemos que son indicios o tendencias interesantes para profundizar. A pesar de esta contextualización mayor de los hechos, también se nota como cierta escasez de referencias a la dimensión más estructural de la violencia, y la perspectiva interseccional, que nos permite considerar distintas variables de análisis, que al transversalizar la identidad de género, por ejemplo, situaciones de ascendencia étnica, de lugar de residencia, discapacidades, clase económica, todas esas cosas que pueden ayudarnos a comprender mejor las situaciones de violencia, no están tan presentes en el diario informar sobre temas de violencia basada de género y violencia doméstica. Creemos que hay que enfatizar más ahí para poder mejorar la comprensión que la ciudadanía puede tener del tema. Y bueno, el protagonismo del momento feminista queda claro, si bien está invisibilizado, en algunos medios, o se tiende a solapar esas voces, si es un actor, una actora relevante en la puja de sentido por el tema de cómo abordar la violencia de género. Ahora entonces doy paso a Romina para que comparta la segunda parte de este informe sobre la situación laboral de las mujeres periodistas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Deben un minuto, voy a cambiarme el audio. ¿Están bien ahí? Sí, perfecto. Bien, voy a compartirles la presentación, ¿sí? ¿Está compartiendo bien ahí? Sí, se ve perfecto. Sí. Adelante, sí. Bien, bueno, me toca, como dice Ceci, presentar los datos gordos. Primero que nada, agradecer a Cotidiano y a todos los que están presentes en la mesa. Es una, para mí es una experiencia bien interesante porque me acerca a este oficio que tienen y a las características a las que se han dado la pandemia y las condiciones laborales en las que estamos. Voy a presentar muy brevemente las características de la investigación a nivel general. Primero que nada, plantearles el objetivo. Antes que nada, el objetivo fue actualizar la información disponible e indagar sobre los efectos de la pandemia de COVID-19. La idea era, sobre todo, volver a hacer un mapeo de cómo estaban, en qué condiciones están trabajando las periodistas y las trabajadoras de los medios. Y, en segundo lugar, ver si esas condiciones en las que estaban trabajando habían sido afectadas por la pandemia. El contexto en el que se aplicó la encuesta fue en noviembre del 2020, o sea, del año pasado, ya habían pasado algunos meses del inicio del confinamiento como medida para evitar los contagios. Y se optó por una encuesta autoadministrada justamente porque nos daba la oportunidad de que en cualquier lugar pudieran hacer la encuesta. El campo de la encuesta fue de 118 trabajadoras y la captación del campo fue dada de esta manera. Desde el principio no apelamos a, y lo planteó ya desde esa, no se planteó generar una muestra representativa por varios motivos que tienen que ver, sé que no vienen al caso, pero que después en el informe en el apartado metodológico lo pueden ver, pero que en principio lo que plantea los resultados son datos que básicamente son tendencias de esos datos. Después voy a hacer algunas precisiones respecto de este punto porque me parece interesante puntualizarlo básicamente por los aspectos de comparación con otras encuestas. Sí, y respecto al último punto que habla de sesgo, nos parece importante remarcar que por aspectos que tienen que ver justamente cómo fue la captación de las encuestadas, hay un sesgo a nivel territorial, o sea, que ha concentrado los resultados en Montevideo, hay un sesgo a nivel de raza y etnia, que como no tenemos un punto de partida, no sabemos en el absoluto cuál es el porcentaje real de personas afro o de otras razas y etnias que no sean la blanca, no tenemos capacidad de decir si están subrepresentadas o subrepresentadas, pero a priori el 90% de las que participaron mencionan a la raza blanca como su ascendencia hemicorracial y por último lo que tiene que ver con la generación, porque después vamos a entrar en esto. De los casos que se relevaron, como les dije son 118, se analizaron 101 en la medida que los cuestionarios, esos 101 cuestionarios fueron completos en su totalidad y sin omisión de ninguna respuesta. Los datos que se relevaron y los resultados vamos a ver después, sobre todo lo pueden ver en el informe porque yo me voy a detener un poco más en lo que tiene que ver con los datos con los resultados cuanti, esos datos que salieron del estudio cuantitativo los matizamos con 10 entrevistas que se realizaron y que realmente aportan justamente en matizar los datos duros que surgieron del estudio cuantitativo. Como antecedentes de este estudio que hicimos fue fundamental el estudio que hizo Cifra en el 2012 a pedido de APU con el apoyo de ONU Mujeres que de hecho y eso es lo que les mencionaba hoy fue tomado como referencia para poder tener capacidad de comparar los datos que obtuvimos en un tramo de casi 10 años. Cuando analizamos los datos de manera comparativa van a ir viendo que nosotros analizamos en comparación a los 2012 son los datos son los totales parciales de cifra del sexo femenino. La diferencia entre nuestra encuesta y el estudio de Cifra del 2012 es que nosotros nos concentramos en mujeres periodistas y trabajadoras de los medios. Cifra en el 2012 hizo un estudio que también implicaba varones y cuando analizamos y cuando ponderamos los totales del campo de esos mientras en el nuestro se analizan 101 casos en el caso de Cifra se analizan 120 casos femeninos. Cuando hablamos en comparación a los datos del 2012 siempre vamos a hablar de ese total parcial que refiere a encuestados de sexo femenino. También como antecedentes justo cuando empezamos a hacer este estudio nos encontramos porque había entrado en una agenda de manera muy fuerte las diferencias basadas en género entre las periodistas mujeres y los periodistas varones y justo en esos meses se dieron dos estudios bien importantes que son de la Federación Internacional de Periodistas uno en abril y otro en el mes de junio julio cuyos resultados se publicaron hace unos meses y al mismo tiempo una encuesta de UNESCO que se concentró básicamente en el tema de la violencia online que es un tema bien particular sobre el cual se ha hecho mucho énfasis en los estudios esos estudios en particular las dimensiones de análisis que les vamos a mostrar y en los cuales el informe está presentado en primer lugar vamos a hacer un paneo general sobre lo que es el perfil de las participantes y luego nos concentramos en cuatro dimensiones en realidad acá está presentado como tres dimensiones que fue una en relación a cómo cuál es la situación de acceso al empleo y si fue afectada por la pandemia en cuáles son las condiciones de trabajo que fue donde más se hizo énfasis respecto de las consecuencias de la pandemia y el confinamiento y en la desigualdad de género que tiene que ver con las condiciones de trabajo pero que tiene que ver con las dimensiones de cuando se aplicó la encuesta tratamos de analizar específicamente cómo la desigualdad de género afectaba incluso en el ejercicio de la profesión o del oficio que se ejercerá dentro del medio pero en el análisis ahora presentado y finalmente en el informe hacemos un apartado donde estrictamente nos enfocamos en la desigualdad de género como mención de análisis respecto del perfil de las encuestadas acá lo que presentamos es una síntesis de esta del perfil de las que participaron respecto de la edad vimos que el 80% son mayores de 30 años un dato más específico de la edad la mitad de las encuestadas tiene entre 31 y 45 años el 20% son menores de 30 y el 30% es mayor de 45 acá hay una en particular un un aspecto a puntualizar o a jerarquizar que es que el perfil de edades respecto del estudio del 2012 se como se armonizó al perfil general de edades digamos en un momento empezó a entrar un volumen grande de mujeres que eran particularmente jóvenes y lo que sucedió fue que esas mujeres que entraron permanecieron entonces las que tenían antes menos de 30 ahora tienen entre 31 y 45 entonces lo que sucedió es que se armonizó el perfil de edades respecto de lo que era el perfil general que estaba masculinizado lo de ascendencia racial lo mencionábamos hoy el 90% indicó tener ascendencia racial blanca y solo el 4% indicó tener ascendencia afro o negra respecto del sesgo territorial que hoy les decía casi tres cuartas partes de las participantes de la encuesta están radicadas en Montevideo como características relevantes que me parece importante plantear de manera separada porque me parece que hace a las características específicas de las mujeres dentro de lo que es el periodismo primero el nivel educativo alcanzado por las participantes por el 83% de las participantes es universitario o tercero superior y además el 56% de las encuestas recibió formación universitaria relacionada a la comunicación esto que quiere decir que lo que sucedió fue que la medida que ingresaron mujeres que tenían mayor formación implicaron que la competencia dentro del mercado de trabajo de los medios tenga que haber más formación también por parte de los varones lo que generó subió de alguna manera el nivel de exigencia para el ingreso para todos tanto para mujeres como para varones esto me parece también importante destacarlo porque como planteábamos en el informe lo van a ver son muy aplicadas las periodistas y las trabajadoras están muy formadas están muy preparadas para los roles que ejercen y eso también hace que se espere que esta consolidación que se nota en las edades empiece a tienda a permanecer por otro lado que también es característico de las mujeres en relación a los varones según se ve en el estudio de cifra el 53% de las trabajadoras de los medios o las periodistas no tienen ningún hijo ¿sí? y el 78% como dice ahí tienen solamente uno si vemos no solo la formación sino también la cantidad de hijos una de las conclusiones que se puede sacar es que los datos tienden a decirnos que en realidad las periodistas y las trabajadoras de los medios justamente por un aspecto que tiene que ver con la compatibilidad del tipo de trabajo y de la vida y del cuidado tienden a postergar o bien a renunciar al proyecto de maternidad como proyecto o bien dicho de otra manera jerarquizan muchísimo su vocación son particularmente vocacionales o sea pasan de la maternidad y optan por otro proyecto y en particular dedican un montón de años a la formación bien ahora pasamos a lo que tiene que ver con la dimensión de análisis que hemos mencionado que tiene que ver con el acceso al empleo una de las cosas que nos llamó particularmente la atención es que consultadas cuando en noviembre de 2020 el 71% declaró estar empleada ¿no? o sea acá lo que se pregunta básicamente es la pregunta clásica de cuál es la situación laboral empleada desempleada seguro de paro agregamos porque particularmente el medio tiene este sector tiene también algunas formas de asociación cooperativa y como van a ver el 71% estaban empleadas entre quienes las quienes no estaban empleadas al momento de la encuesta el 21% declararon ser o freelance independientes o social cooperativa y solamente el 8% declaró estar desempleada o en seguro de paro algunas cuestiones que tienen que ver más con las condiciones de trabajo que después vamos a hacer un poquito más de zoom ahí el 43% de quienes estaban empleadas declaró tener un único empleo y ya dentro de lo que son las empleadas el 31% trabaja en TV abierta el 25% en radio y el 25% también en prensa escrita el cuarto tipo de medio indicado como empleador actual son los portales web es decir solo aquellos medios que no tienen una expresión en papel digamos para profundizar en lo que recién les comentaba sobre las condiciones de trabajo 4 de cada 10 trabajadores como van a ver ahí en la gráfica más de más del 44% trabaja más de 40 horas lo cual después vamos a ver que con el con el efecto de la pandemia es un punto crítico el 36% trabaja entre 21 y 40 horas y el 20% trabaja hasta 40 horas perdón hasta 20 horas dentro de las esto una cosa que es importante aclararles antes cuando estos datos que estamos viendo en esta slide son estrictamente para las participantes que declararon estar empleadas o sea para el 71% del total 4 de cada 10 trabajadoras empleadas tienen un solo empleo en un medio de comunicación en el 2020 es decir todo a su horario es dedicado a un solo empleo 6 de cada 10 en el 2012 esta situación o sea las trabajadoras que estaban empleadas por un solo empleo eran 6 de cada 10 esto quiere decir antes eran más pero lo que puede llegar a suceder es que tengan distintos empleos lo cual lo decimos también en el informe en realidad el pluriempleo es algo que en realidad tiene solamente las periodistas pueden llegar a evaluar si eso es bueno o malo a priori a priori en realidad puede también hablar de una diversificación del tipo de trabajo que hacen lo cual en realidad también implica investigar más a fondo en esa población específica que se encuentra empleada y el 50% de las trabajadoras empleadas declaró tener más de un empleo o sea la mitad que están empleadas tiene más de uno adentro de los medios ¿sí? Bien otro de los aspectos que nos llamó la atención porque también en relación a los datos que veíamos en los estudios anteriores y por eso también lo remarco acá en la presentación es cuando estudiamos el tipo de acuerdo laboral que tienen las mujeres periodistas y trabajadoras en los medios insisto también las que están empleadas donde vemos que el perdón ahí está el 55% de ellas tiene un contrato fijo ¿sí? que cuando las sumamos en los que son o sea si sumamos los contratos fijos más los indeterminados partiendo o indefinido permanente dice ahí partiendo de la base que son estables cualquiera de los dos asciende a un total de 68% esto en realidad habla de que siempre son números que son tendencias ¿no? hay que analizarlo con profundidad después para que en el informe planteemos los matices pero a priori podríamos estar viendo que en relación a lo que veníamos viendo antes empiezan de alguna manera los números indican que tiende a disolverse la situación de irregularidad que existía antes ¿no? teniendo en cuenta además para complementar que hoy veíamos al principio que el 21% entre cooperativistas independientes y freelance hacía al total entonces puede llegar a decirse que es una es una buena noticia en la medida que los datos que nos dan en el análisis indican que hay al menos una mejor perspectiva en cuanto a estabilidad ¿no? que después cuando visualizamos los datos que tienen que ver con por ejemplo cuando analizamos los motivos de estrés o ansiedad que lo vamos a ver más adelante vemos que de hecho la inestabilidad del trabajo no es uno de los puntos que no es una de las cosas que más se menciona lo cual también tiene que ver justamente con esto que el tipo de acuerdos laborales y de relación laboral tendió a estabilizarse más en cuanto a los roles no sé cómo estoy de tiempo cualquier cosa Ceci te pido por favor que me que me llames al orden bien gracias en cuanto a los roles acá para no para no para no para no extenderme mucho más y poder ir más profundamente a lo a lo siguiente claramente vemos que los los roles que están en el informe que decimos tras bambalinas son muchos más acá van a ver que en realidad si ustedes suman obviamente los porcentajes no les da el total es que lo que le pedimos fue de que cuáles de todos esos roles indicara tantos como desempeña entonces vemos que los que son tales los roles como operadora de sonido operadora de audio técnico todavía siguen siendo pocos pero lo que tiene que ver con edición producción o redacción de contenidos son la gran mayoría si son roles que se hacen tras bambalinas digamos ahora bien los que tienen que ver con con conducción y a co-conducción una de las cosas que vimos que nos llamó particularmente la atención es que son el 43% en total que son conducción y co-conducción pero quienes indicaron que tienen ese rol conducción y co-conducción además el 60% se desempeña tarea de producción y el 40% además se edita lo que nos nos da a pensar que buena parte de las mujeres que tienen un rol visible en los medios además deben ser su propio respaldo técnico ¿sí? por otra parte también una de las conclusiones a las cuales podemos llegar con esta parte de la encuesta es que bueno no solo lo que tiene que ver con el multitask pero sí que son súper versátiles pueden cumplir varios goles adentro del medio los temas de cobertura no me voy a detener mucho en esto porque tengo que apurarme pero eh eh los invito a verlo en el informe pero eh van a ver que los los la mayor cantidad de 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 temas que indican cuando responden son sociedad política nacional y cultura en particular sociedad y política nacional cuando fuimos a las entrevistas luego eso quedó bastante matizado y ahí en la parte del análisis cualitativo queda bastante relativizado pero eh por lo pronto lo que es importante decir de los temas de cobertura es que tras la pandemia cuando hacemos el el las preguntas acerca de las consecuencias de la pandemia eh más o menos el 40% indicó que los temas en los que estaba trabajando habían cambiado radicalmente entonces también por ahí si había una tendencia que las mujeres empezaran a ocupar mayor mayor eh responsabilidad en temas tales como política nacional o sociedad o cultura o educación la pandemia probablemente pudo haberlo eh hecho pudo haber hecho un retroceso en ese sentido si miran los resultados en la encuesta de UNESCO cuando se analizan los eh la la específicamente las eh la violencia online y el y la forma sistemática la que se da sobre mujeres una de las cosas que se indica es que los los temas que cubren las mujeres en particular eh son derechos humanos política y que fue eh llamó mucho la atención como el hostigamiento se dirigía en particular a las mujeres que cubrían este tipo de temas efectos de la pandemia sobre la situación laboral y acelero a ver sobre las eh diferenciamos las consecuencias sobre las freelance respecto de las empleadas eh por varios motivos pero los voy a ir cantando simplemente para que ustedes puedan profundizar después en el en el en el informe y yo pueda detenerme en lo siguiente en la freelance tanto la freelance como las eh empleadas pasaron en algún momento entre 45 y el 50% pasaron por algún periodo de desempleo parcial temporal o seguro de paro a raíz de la pandemia ¿está? o sea algún periodo pero este no es tanta la diferencia entre empleadas y freelance respecto de la freelance de manera específica el 60% indicó que se redujeron sus oportunidades de trabajo 50% que se vio perjudicadas eh por la cancelación de encargos la mitad de ella eh declaró haber sido afectada eh por la pérdida de beneficios eh y también la mitad eh por la falta de equipos para trabajo remoto o bien o bien en campo ¿sí? En cuanto a las empleadas como les decía hoy el 45% tuvo algún periodo de desempleo parcial eh la mitad indicó que se redujo que se redujeron sus ingresos también la mitad plantean que están trabajando con equipos inadecuados y en cuanto a las empleadas esto que les voy a plantear ahora me parece que son como las cosas que hay que llamar más la atención el 52% plantea que se aumentó la jornada laboral eh de las cuales esto que les decía hoy el 37% de las que plantearon que aumentó su jornada laboral ya trabajaba más de 40 horas o sea que acá hay no solo aumenta la jornada en general sino que además para las que ya trabajaban más de 40 se hacen jornadas que son muy largas como les mencionaba el 27% de las empleadas plantea que hubo cambios en el tema de cobertura y el 12% de las empleadas también plantea que hay mayores restricciones a la libertad de expresión estos últimos dos puntos tienen que ver con lo que les decía anterior recién respecto de los de los resultados que aparecen en la encuesta de UNESCO me parece que es un punto al cual llamar al cual prestar la atención porque tiene que ver con el tipo de cobertura y el tipo de temas sobre los cuales las mujeres empezaron periodistas empezaron a abordar en general tanto para freelance como para empleadas en los dos casos recibieron por parte del 17% indicó que en algún momento recibió hostigamiento por parte de las personas con las que trabaja y un 19% por parte de usuarios en las redes esto tiene que ver también con lo que les decía de UNESCO y lo vamos a profundizar ahora más adelante lo que viene ahora matiza o de alguna manera impregna todo el resto de los resultados hicimos una en función de los datos del 2002 hicimos lo siguiente había en el 2012 se hizo se construyó un índice de percepción de la discriminación se le preguntó se hizo un combo de cinco preguntas que se aplicaron y en función de las respuestas y la variación de las respuestas a las cinco preguntas se construyó un índice de percepción de la discriminación en mulab hicimos exactamente el mismo el mismo combo de preguntas y reconstruimos el índice para el 2012 a ver el motivo por el que lo hicimos es porque teníamos la hipótesis de que por los cambios culturales impulsados por el movimiento feminista en estos casi diez años entre el 2012 y el 2020 tendríamos que encontrar cambios entre una medición y otra nos parecía que tendrían que haber aumentado variado esos datos y efectivamente encontramos una variación el índice los resultados son bien interesantes la cantidad de mujeres que no perciben discriminación se redujo a más de la mitad en el 2012 las mujeres que no percibían discriminación eran el 49% y ahora representan solamente el 21% a su vez las mujeres que ven alguna discriminación también se redujo casi en la mitad y la cantidad de mujeres que percibe bastante la discriminación las discriminaciones basadas en género pasó del 23% en el 2012 al 64% en el 2020 es decir que se triplicó la cantidad de mujeres que respondieron que frente al índice se indicaba que cambió su percepción tienen capacidad de ver mejor o de percibir mejor situaciones que son discriminatorias del 64% este que ven en el 2020 que percibe bastante el promedio de edad es de 41 años y la mayoría trabajan en televisión y radio y el 31% de esas 64 trabajan más de 40 horas es decir tanto en radio como en TV se percibe más y cuanto más horas de trabajo más se percibe es decir que tiene sentido cuanto más cotidiano es más perceptible cuanto más tiempo se pasa en ese entorno el nivel de percepción asumimos de que modifica o incide digamos sobre el resto de los datos ¿no? entonces también teniendo en cuenta los resultados de estudios como el de la FIP y el de UNESCO pero en principio el de la FIP que fue el que se había hecho en junio para cuando nosotros ya diseñamos esta encuesta estaban los resultados de la de abril y de la de junio se le pregunta a las encuestadas si considera que aumentó la desigualdad la desigualdad de género con la pandemia el 56% indicó perdón el 38% indicó que sí que aumentaron las desigualdades con la pandemia el 36% indicó que no y el 26% indicaba que no sabía a las que sí a las que respondieron que sí les preguntamos por qué motivo les parece les parecía que habían aumentado las desigualdades y acá surge lo que hoy les comentaba respecto de por qué será que las mujeres que trabajan en los medios no tienen tantos hijos o no tienen no tienen uno el principal motivo por el cual plantea que hubo un aumento de la desigualdad de género justamente es la conciliación laboral y familiar el segundo motivo que indican es el de oportunidades de ascenso es decir en la medida que están todos en trabajo remoto y que la cotidianeidad del equipo no es la cotidiana ahí lo que perciben es que justamente no se sigue quizá un flujo natural de lo que podría ser un avance en la carrera y otro que tiene que ver con responsabilidades que de alguna manera se toca con lo de la cobertura de temas que también es indicado en el 28% indica 28% de las que perciben un aumento de desigualdad de género indican el cambio de temas de cobertura como uno de los cambios que hacen que haya mayor desigualdad de género acá nos detenemos en lo que tiene que ver con violencia online hoy les mencionaba que se se hacen se hicieron varios estudios yo recomiendo que se detengan particularmente en el de UNESCO nosotros hicimos planteamos los datos de manera comparativa con los de la FIP porque eran los que teníamos disponibles en ese momento que surge la violencia online aparece justamente en escenario y aparece en agenda política porque de repente nuestro entorno laboral era online entonces empieza a aparecer dentro de la agenda un tema que quizá ya estaba instalado y ya lo conocíamos pero toma mayor visibilidad al punto tal por ejemplo que en México se aprobó una ley llamada la ley Olimpia y al punto tal que la UNESCO hace una encuesta específica sobre este tema ¿por qué? porque básicamente lo que plantean es que tiene consecuencias también en la permanencia de las mujeres en los puestos de trabajo dentro de medios en el acceso en el tipo de temas que cubre o sea tiene varios efectos sobre los cuales se detiene la encuesta de UNESCO nosotros lo que hicimos fue preguntarles a las participantes si había vivido violencia online durante su experiencia profesional y las que respondieron con frecuencia eran el 7% las que habían recibido violencia online algunas veces eran el 40% y las que solo una vez habían recibido fue el 4% las que no habían recibido eran el 46% si ven los datos en manera comparativa con la FIP que están en la primera gráfica del slide ven que las que habían recibido algunas veces en comparación los datos de nuestro son los naranjas más oscuros el 40% en relación al 14% había recibido alguna vez o sea en términos de frecuencia llama la atención que en comparación a los datos de la FIP que son mundiales en particular acá parecería ser cuando existe es más frecuente y bueno lo que se pregunta además también es si les parece que aumentó en general se plantea que se mantuvo igual por último creo que ya voy terminando sí perdón una de las cosas que son más preocupantes de toda la encuesta tanto la nuestra como las encuestas de la FIP y también la de la UNESCO lo que más indican las participantes en la encuesta que como efecto de la pandemia es el aumento de ansiedad y de estrés hay en particular una preocupación bien pertinente respecto de lo que tiene que ver con la salud mental de las trabajadoras en los medios trabajando de manera remota porque cuando le preguntamos en realidad son el 69% indica que aumentó su estrés y su ansiedad el 26% plantea que se mantuvo igual solo el 5% plantea que se disminuyó sobre todo me quiero detener en los motivos por los cuales se plantea que se aumenta o que se mantiene el estrés que es justamente la gestión de múltiples tareas mientras trabaja es el principal motivo también tiene que ver con lo que veíamos hoy el tema de la conciliación laboral el trabajo remoto trae ese desafío que es tanto para los periodistas como los laburantes sino también pero también para los medios como empleadores de que si uno trabaja 8 horas no necesariamente las 8 horas se dedica solo a lo que tiene que ver con su tarea en el medio y para el medio entonces porque tenés que atender a los gurises porque tenés que ponerles el crea para que hagan la actividad de la escuela porque tenés que cocinar porque tenés que limpiar abrir la puerta la gestión de múltiples tareas ha generado como el principal motivo indicado como aumento de estrés muy rápidamente los principales hallazgos sobre el efecto de la pandemia el 70% de las trabajadoras empleadas señala que su buen desempeño laboral como decíamos hoy y profesionales estuvo afectado por la ansiedad y el estrés el 56% de este grupo lo atribuye a gestión de múltiples tareas mientras trabaja 4 de cada 10 encuestadas considera que las desigualdades de género aumentaron de las cuales 66% indicó que fue por motivos de conciliación laboral familiar 3 de cada 10 trabajadoras que afirmaron haber recibido violencia online en su experiencia laboral consideran que aumentó y 6 de cada 10 manifiestan que se mantuvo para ver estos datos de manera más precisa pueden ir al estudio así le doy paso a Natalia lo que como conclusión general que me parece importante rescatar de la encuesta y del estudio en general que es creo que el dato que más nos llamó la atención y que más nos gusta decir es que bueno habiendo partido de la hipótesis de que los cambios culturales que impulsó el movimiento feminista pudieron haber modificado la percepción de la discriminación basada en género efectivamente encontramos que las mujeres cada vez más pueden nombrar identificar las situaciones de desigualdad que viven por el hecho de ser mujeres esto en particular en que afecta los resultados de la encuesta en que son más precisos en relación a como decimos nosotras a los lentes violetas nos da más precisión a la hora no tanto de cómo son las desigualdades en términos cuantitativos que son números más duros sino cómo las mujeres lo pueden percibir es posible medir un poco mejor la vivencia de la discriminación y en aspectos que tienen que ver más con lo subjetivo que con lo objetivo pero bueno esto en particular lo van a ver desagregado en el informe me parece importante que lo vean y en particular que se detengan en las preguntas que tienen que ver con acoso sexual que componen en el índice dejo por acá así le doy paso a Natalia muchas gracias bueno hola buenos días muchas gracias por la invitación yo voy a comentar el informe sobre cobertura de noticias vinculadas a violencia de género que presentó Cecilia hace un ratito y un poco entonces recopilando y volviendo un poco para atrás respecto a este informe que presentó Romina bueno todas las que estamos acá las periodistas vivimos esa situación cotidianamente y las que somos madres también así que me parece muy interesante que se sintetice esa situación y que se presente y que se visibilice la desigualdad pero yo me voy a focalizar un poco en el estudio que presentaba Cecilia al principio que uno de los principales hallazgos de este estudio me resulta interesante mencionarlo y también vincularlo con hallazgos de otros estudios tiene que ver con cómo ha cambiado la cobertura de los temas de violencia de género en la prensa si bien este informe que se presentó hoy en realidad como decían recién Cecilia es una foto es una etapa digamos es un momento específico en realidad da cuenta de un cambio que otros estudios están registrando por ejemplo hay una tesis de maestría de información y comunicación que hizo Chelsea Eisenbauer que da cuenta y ella estudia el caso del diario El País y cómo cubrió las noticias de violencia de género en un lapso aproximadamente de 8 o 10 años y ahí ella registra cómo cambió el enfoque o el encuadre de las noticias del diario El País en ese periodo de tiempo en varios aspectos y algunos de esos aspectos son coincidentes con esto que mencionaba Cecilia por un lado ya no tenemos términos como crímenes pasionales por lo menos en la prensa a nivel nacional hay una clara preferencia por la utilización del término femicidio en el diario El País en el estudio este que mencionaba el término crímenes pasional ya queda no es que se haya eliminado completamente pero bueno lo seguimos viendo en algunos diarios por ejemplo más de alcance local quizás pero en los diarios de alcance nacional ya prácticamente no se utiliza y se encuadra la violencia como lo que es como un proceso como un proceso que tiene además raíces estructurales y que no es una cuestión individual ni un fenómeno aislado y en ese sentido ha habido un cambio importante también otro de los temas mencionados en el informe tiene que ver con cómo ha cambiado la empatía y la sensibilidad hacia las víctimas de violencia de género y eso también se nota en otros informes cómo han cambiado los encuadres por ejemplo de responsabilización de la víctima vieron esos que dicen bueno empiezan a aludir a características de la víctima como justificatoria de la violencia ejercida sobre ella bueno iba vestida de tal forma se comportaba de tal manera había roto con su novio etcétera y otros factores que se mencionan en un encuadre de responsabilización de la víctima eso ha venido cambiando también en los últimos años y lo que da cuenta este informe es que también hay una gran empatía y sensibilidad hacia las víctimas que antes quizás no se veía otros temas estoy destacando temas positivos en cambio en la cobertura de los medios otro tema importante también es encuadrar a la violencia como un proceso que antes se encuadraba de manera más episodica y luego es interesante que se haya destacado el impacto específico que tiene la pandemia sobre las mujeres el impacto desigual en materia de género de la pandemia es un tema que estuvo presente también en las coberturas en el estudio analizado luego también igual quedan temas pendientes no solo este estudio sino otros estudios dan cuenta de que todavía hay algunos factores que persisten en las coberturas y que sería deseable modificar para realmente hacer una cobertura con perspectiva de género hay algunos elementos no en este estudio pero en este que mencionaba de Chelsea Ausenbauer que dan cuenta de cómo se trata distinto a los victimarios en los casos de violencia de género que a otros victimarios de otros delitos por ejemplo quien comete una rapiña difícilmente escuchemos que esa persona tenía dos hijos y era muy buen vecino se llevaba bárbaro con todo el mundo y bueno en un arrebato de no sé qué no sabemos muy bien por qué terminó asesinando a una persona en una rapiña por ejemplo difícilmente tengamos esas características personales de quien comete un delito en el caso de una rapiña por ejemplo y si las tenemos en el caso de los delitos de violencia de género donde se menciona que el señor que mató a su esposa o a su pareja era un buen ciudadano y se llevaba bien con todo el mundo y era el presidente de un club de fútbol y etcétera esos elementos que humanizan al victimario en general no están presentes en otro tipo de delitos y es interesante un poco cuestionarse eso y en esta línea este estudio que si bien no menciona esto que yo estaba diciendo sí hace referencia a que hay una falta de encuadres estructurales sobre el fenómeno de la violencia los encuadres en general al igual que la mayoría de los encuadres de las noticias que se conciben como policiales son encuadres episodicos es decir muestran algo que sucedió en un momento determinado y en general por más que se ha avanzado en establecer que eso es un proceso que la violencia es un proceso no hay tantas notas que encuadren a la violencia de manera estructural es decir como algo que está presente en todos los niveles de la sociedad y no es un arrebato de un loco que un día resuelve hacer algo o de un enfermo que no sé cuánto entonces en ese sentido todavía nos falta bastante creo yo trabajar a los medios en notas más que aborden un poco las raíces estructurales de la violencia igualmente después hay otro elemento y me resulta interesante del informe el último y después voy a destacar alguna cuestión positiva uno de los elementos interesantes que también menciona el informe es la cuestión del uso de las fuentes y habla de la por un lado es algo positivo que haya una mayor visibilización de las fuentes vinculadas a las demandas de los colectivos feministas y en algunos casos lo vemos incluso como paritario con fuentes gubernamentales en algunas noticias se consulta tanto a las fuentes gubernamentales como a los colectivos feministas sin embargo es interesante este abordaje cualitativo que hace el estudio de las estrategias discursivas que se utilizan para presentar esas fuentes no es solamente presentar la fuente no es suficiente con presentar la fuente o con consultar a los colectivos feministas sino que hay una dimensión cualitativa de bueno después que se presenta esa fuente como se la como se dialoga como las otras fuentes dialogan con ella hay un estudio por ejemplo hay algunos estudios interesantes que hace el observatorio de Cuyo de Argentina que en este caso no tienen que ver con violencia de género son sobre Cristina Fernández y como los medios de comunicación de información pero sin embargo en casi todos los casos lo que hacen es utilizar me están escuchando bien porque tengo algunos problemas de conexión creo utilizar la fuente digamos las declaraciones de Cristina Fernández para luego desprestigiarlas o deslegitimarlas etcétera entonces hay una dimensión cualitativa de cómo se enmarca ese discurso de esa fuente en un contexto más amplio en el contexto más amplio de la nota y en el caso del estudio sobre violencia de género hay algo similar que por un lado hay una gran visibilidad con respecto a otras épocas quizás hay una gran visibilidad de las fuentes vinculadas al movimiento feminista pero en algunos casos se las invisibiliza de otras formas digamos o se las deslegitima o se las cuestiona y a veces son las autoridades las que tienen la última palabra se incluye la demanda como una cuestión de decir bueno pidieron esto pero las autoridades ya hace mucho tiempo que están pensando en esto se prioriza la fuente gubernamental oficial que eso es algo transversal a todas las notas en prensa que priorizamos mucho las fuentes oficiales y las autoridades y las fuentes gubernamentales pero bueno hay todavía esas cuestiones pendientes de decir no solamente escribo le doy voz a las demandas del colectivo feminista sino que además las enmarco de una manera que esas demandas de alguna manera sean escuchadas y que no sean deslegitimadas automáticamente y luego bueno entonces nada como para terminar y darle paso también al del premio que estamos esperando también el estudio menciona que el movimiento feminista tiene una gran responsabilidad en que estas cosas estén cambiando y yo creo que sí que es así también pasa un poco que han cambiado las dinámicas de las redacciones y las integraciones de las redactores digamos que trabajan en televisión en radio en prensa escrita y hay muchas más mujeres muchas más mujeres que capaz que hace 10 años tratando estos temas y eso influye mucho muchas más mujeres con perspectiva de género mujeres feministas no por el caso del diario El País que es el caso que analiza Chelsea que cité recién donde hay muchísimas no solo mujeres sino hombres con perspectiva feminista y eso sin duda que influye independientemente de la línea editorial de cada medio influye mucho también en el abordaje de estos temas bueno gracias le doy paso a Lidia no gracias Natalia por tu comentario la lectura de los informes y también por introducirnos en otras investigaciones que no estaban contempladas pero que nos ayudan a seguir andando la idea de estos informes es que sirvan como insumo para el colectivo de mujeres periodistas y para seguir también profundizando en los debates y en estrategias para mejorar tanto la práctica periodística como visibilizar las situaciones de precariedad laboral y las dificultades que hoy a 25 años de la plataforma de acción de Beijing que continúan vigentes reclamos que como tú señalabas muchas cosas mejoraron y otras tantas que nos quedan por delante para visibilizar y seguir trabajando sin más demora vamos a darle la palabra a Lucy Garrido de Cotidiano Mujer para que haga entrega del premio nacional de prensa escrita Marcelo Helen en esta edición como cada año los 3 de mayo estamos conmemorando de esta manera el día mundial por la libertad de prensa Lucy ¿estás por ahí? acá estoy ¿se escucha? sí, perfecto bueno primero reivindicar el día no es mal momento desgraciadamente nunca es mal momento para reivindicar la libertad de expresión y bueno me toca hablar un segundo del premio del premio de prensa escrita Marcelo Helen este es un premio que hace 5 años que empezamos a dar por iniciativa de Cotidiano Mujer pero la verdad muy bien acogido enseguida por Mujeres por la Unesco y sobre todo hay un comienzo al menos por APU por la Asociación de la Prensa de Uruguay por CAINFO y me parece que es bueno señalar esto porque cada una de estas instituciones nombra a una persona para formar este jurado y debatimos pero no nos peleamos mucho en realidad tenemos bastantes coincidencias y eso es bueno y bueno y además saben que para hacerlo mejor hay que ponerse más hay que trabajar más porque es el único premio nos gustaría mucho que hubiera más premios para la prensa fuera de escrita o la televisión o la radio pero este es el único premio que se está dando y ojalá cunda el ejemplo y se puedan hacer más me parece que se necesita que hay que visibilizar el trabajo que hacen las mujeres y los hombres periodistas en este país bien sin más les voy a leer algunas cosas que dice el fallo del jurado y decíamos que el premio de periodismo Marcelo Angélez busca destacar aquellos trabajos periodísticos que son ejemplos claros de lo que las sociedades esperan de esa institución clave para el sistema de frenos y contrapesos que debe estar en pleno funcionamiento para la consolidación de nuestra democracia se busca un periodismo que mantenga vigilancia sobre los y las poderosos y poderosas sean los gobiernos las corporaciones el poder judicial los parlamentos las iglesias las ONG o las élites sociales que informen con contexto que investiguen las violaciones de derechos humanos los crímenes ambientales los problemas de las fronteras y otros casos de la contemporaneidad que siempre inventa más de lo que uno piensa que puede suceder no siempre hay alguna ficción y alguna realidad que termina superando entonces por estas razones es que este premio busca hacer un trabajo fuerte que pueda apoyar el tema de la ética periodística y a su vez tenemos un objetivo que me parece que es el de toda la prensa que dice que el jurado lo decimos acá en el fallo reiteramos que es necesario ir siempre más allá y que esperamos que el premio sea un estímulo en la búsqueda permanente por la excelencia lo que en el fin del día se traduce en una búsqueda para hacer que las instituciones y las personas que las manejan rindan cuentas al conjunto de la sociedad esos son los objetivos de este premio y no en Valde es el premio Marcelo Helen porque Marcelo Helen era un gran periodista que desgraciadamente murió muy joven a los 50 años y era un columnista de excepción nosotros decimos también en las actas del fallo del jurado este del último premio que esperamos que pueda haber en futuras ediciones de este premio junto a un premio principal que podamos otorgar menciones por categorías artículos periodísticos que postulen donde se incluya la columna que era el estilo en el que Marcelo destacaba la entrevista presentada en diálogo la primicia noticia de mayor repercusión anual la crónica destacando el relato del literario y el reportaje como informe de investigación y en fin otros estilos de prensa lo que pasa es que tenemos solo un premio a veces podemos dar menciones otras veces no y para tener estas categorías que sería mucho más justo porque si no están compitiendo trabajos de investigación con trabajos con reportajes o con entrevistas o con crónicas y esto no termina siendo todo lo justo que debería porque siempre sentimos pero como aquella otra columna era maravillosa sí pero este lo que hizo fue levantar la primicia del año o sea esta fue la investigación mejor o sea se termina siendo injusta y tenemos que elegir solo uno pero vean para tratar de que esa justicia no sea de esa injusticia sea lo más justa posible vamos a dar un premio que está debido en dos o sea vamos a dar dos primeros premios esta vez como ya pasó otra vez en que premiamos a dos varones esta vez son dos mujeres periodistas y es pura casualidad es porque realmente creemos que Julieta Núñez Tomás nos sorprendió a todos por eso el jurado decide uno otorgar el quinto premio nacional de prensa escrita Marcelo Jeren en forma compartida a las periodistas periodistas Julieta Núñez Tomás por su artículo no vale copiar publicado en la web sala de redacción el 12 de octubre del 2020 y a Cecilia Álvarez Sándar por su informe hijos privados impreso en la diaria los días 5 y 9 de diciembre del año pasado la investigación de Julieta Núñez surgida de su trabajo final de grado en la licenciatura de comunicación de la facultad de información y comunicación refleja con crudeza una fotografía del periodismo uruguayo que a todos debe alarmar todos y todas debimos decir acá debe alarmar y sobre la que es indispensable actuar para terminar con un flagelo producto de la desidia o la conveniencia por otro lado la denuncia sobre la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual en el reportaje de Cecilia Álvarez Sándar Sándar desnuda la situación que sufre un sector muy vulnerable de la sociedad y la injerencia que la cosa política tiene en un caso que ya ha derivado al escenario judicial donde necesariamente se deben esclarecer las responsabilidades en fin como aquí este premio lo firman por ONU Mujeres Constanza Narancio Rosa María González por UNESCO Lucy Garrido que soy yo por Cotiliano Mujer Carolina Moya por Cainfo y Roger Rodríguez periodista este premio incluye algo simbólico que es dos máquinas de escribir portátiles que Cotiliano Mujer consigue año a año para entregarles y que cuando quieran pueden pasar a recoger al local de Cotiliano Mujer e incluye el apoyo de UNESCO que significa un trabajo UNESCO de paso miren pidieron disculpas por no poder estar presentes saben que al ser el día de la libertad de prensa toda la gente de UNESCO está como loca trabajando de distintos niveles sobre el tema entonces no podían participar pero son ellos y ellas UNESCO quienes van a entregar cuando se pueda empezar a viajar el premio que es un la participación en Brasil en Colombia en Perú en fin eso se va a ver más adelante en cursos de un mes dos meses de investigación de periodismo de investigación ese es el premio que va a ser para Julieta y para Cecilia y también el premio simbólico que son esas máquinas de escribir portátil que entrega cotidiano porque además a Marcelo le encantaban las Anderhul más viejas todavía que esta pero ya no las podríamos ni conseguir bueno eso es todo lo que teníamos que informar nosotras por el premio Marcelo Geller en su quinta emisión ahora me gustaría no sé las compañeras si están presentes porque yo no tengo todas las pantallas acá si están presentes para si quieren decir algo o no sé como como les parezca parece que sí Ceci ¿no? ¿le vamos a decir algo? dale dale hola 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 las dos bueno muchas gracias es una felicidad enorme también fue una sorpresa enorme recibir el premio creo que no hemos tenido la oportunidad de hablar mucho con Ceci tampoco pero para mí es un honor haber recibido el premio con Ceci creo que el periodismo es es un acto colectivo aunque aunque la práctica quizás sea solitaria y y de alguna manera todo lo que escribimos cuando escribimos como que volcamos nuestra subjetividad ahí y esa subjetividad está muy construida por nuestro proceso de aprendizaje y mi proceso de aprendizaje está obviamente muy relacionado a la facultad pero también estuvo relacionado en sus inicios a la diaria y ahí Ceci fue fue una guía y fue una una abridora de puertas y recuerdo tips enseñanzas que yo creo que eso es fundamental y que no todas las personas tienen la calidez para poder no todas los y las periodistas tienen la calidez para poder abrir puertas así que para mí fue un segundo premio haberlo recibido con Ceci después algo que tiene que ver con lo que decía Lucy que es que esta investigación que yo pude hacer la pude hacer en el marco de la universidad creo que no hubiera sido posible de ninguna manera que yo hubiera podido hacer esta investigación periodística si no no contaba con ese marco con el marco universitario me parece que esto puede tener que ver también con esto que comentaban en el acta que Lucy no lo dijo ahora pero que sí está presente que es que bueno de alguna manera daban cuenta de que se habían presentado pocos trabajos y que esos trabajos de alguna manera su calidad había disminuido algo así entendí me parece que eso no tiene tanto que ver con la tarea periodística sino con las posibilidades que tienen los periodistas para poder desarrollar trabajos de investigación y trabajos de periodismo de largo aliento yo si no hubiera contado con la oportunidad de tener dos tutores y de tener el apoyo de la facultad no hubiera podido desarrollar esa investigación a mí es lo que más me interesa es la investigación periodística y realmente las vías para realizarlas son muy pocas entonces creo que estaría bueno también tratar de fomentar la investigación periodística de todas las maneras posibles y que podamos tener los periodistas más acceso a trabajar en notas de este estilo que requiere mucho tiempo en mi caso fue un año de investigación entre idas y venidas también que tienen que ver con lo universitario pero digo imagino que lo de Ceci también fue larguísimo quizás ahora nos cuente un poco y creo que no todos los medios dan la posibilidad de poder dedicarse a eso entonces me parece importante también resaltar que no lo hubiera podido hacer si no fuera en el marco de la universidad bueno hoy esto tiene que ver esto que decía recientemente tiene una pata en mi investigación que tiene que ver con las prácticas periodísticas y tiene una pata también en el día en el que estamos hoy en el día de la libertad de prensa creo que es importante también decir que que al haber sido una investigación universitaria tuve la posibilidad de trabajar con muchísima libertad y con muchísima independencia eso no es algo que se da en todos los contextos creo que hoy quedó más que claro con el adelanto de la diaria del informe de CAINFO que estamos en un momento complicado para la libertad de prensa que las amenazas y las presiones son muy fuertes y que esto capaz que es algo que se menciona más dentro de los ámbitos universitarios pero para mí también fue una ventaja poder haber hecho esta investigación en el marco universitario porque accedí a entrevistas que no hubiera accedido si se hubiera estado trabajando para un medio y eso en vez de ser una ventaja es algo muy preocupante es decir los y las políticos y algunas personas con poder como mencionaba en el principio no acceden a brindar información a los medios que es algo muy importante y si acceden cuando explicás que estás en un marco universitario que obviamente también es importante que accedan no digo que dejen de acceder a eso pero me parece que no se va a publicar porque creen que no se va a publicar de hecho yo tuve que volver a hacer una serie de consultas cuando fui a publicarlo porque muchos me habían dicho que algunas partes no querían que salieran si no eran por suerte no tuve ningún problema y de hecho pude publicar la investigación entera y las declaraciones enteras también porque había pasado bastante tiempo y algunas cosas habían movido el lugar entonces pude pero creo que también es importante decir que es necesario que haya un apoyo y una función activa de brindar información a los medios y de valorar a los medios como un actor fundamental creo que en eso estamos muy atrás además de todo esto que cuenta de alguna manera CAINFO o representantes de CAINFO a partir de este informe por otro lado también aprovecho también que está cotidiano que es un actor activo en esto para hablar un poquito sobre la importancia también de la libertad de prensa en el contexto que estamos hoy en día en dos sentidos en esto de este contexto de pandemia creo que ya ambos informes hablaron sobre eso lo que presentaron las compañeras pero también me parece importante resaltar que el contexto de pandemia no favorece la organización este voluntaria periodística para discutir algunos temas y no favorece la crítica colectiva en algunas cosas que estamos atravesando una de ellas es la discusión de una nueva ley de medios que atenta de manera explícita contra la libertad de prensa en una de las cosas particulares que también Lilian ya hablaba de esto en 2019 en el seminario que hicimos que hicieron cotidiano en el marco del 3 de mayo también que tiene que ver con la propiedad de los medios y eso creo que también tiene que ver con mi investigación de alguna manera porque la propiedad de los medios y la bueno ahí está el perro del vecino ladrando protagonista protagonista de la cuarentena total el perro del vecino la propiedad de los medios tiene mucho que ver con la libertad de prensa no solo porque la concentración es negativa sino porque una de las cosas que de alguna manera dejan en evidencia mi investigación es que tiene muchísimo que ver con la información que se publica la propiedad de estos medios entonces esta nueva ley de medios promueve una propiedad que no va que aumenta las probabilidades de que las prácticas de que la práctica que está que evalúo yo en mi investigación sea grande se masifica así que esas tres cosas cuatro cosas cinco capaz que tienen de alguna manera que ver con el día y con mi investigación muchísimas gracias y un abrazo para Ceci bueno buenos días a todas este y un enorme abrazo para Juli ni que hablar que para mi también es un un orgullo compartir el premio con ella que con un muy buen trabajo sobre que se mete con nuestro oficio desde una universidad pública que ahora tiene medios de comunicación de ese nivel ¿no? del nivel para recibir premios que nada para mi es tremendo orgullo este más allá de del tiempo que compartimos en la diaria también con Juli yo quería agradecer en realidad el respaldo que significa para cualquier periodista recibir un premio también en parte porque en otros ámbitos el trabajo fue cuestionado entonces es satisfactorio sentir el respaldo de de los colegas más allá de que la historia no tenía nada de satisfactorio entonces como que no da para mucha alegría este simplemente nada quería comentar dos o tres cositas sobre el trabajo que que sí que llevó tiempo como decía Julieta que a mí me da la sensación que la cuestión derivó en algunos temas legales y poco en lo político que desde mi perspectiva lo que yo busqué fue de todo ese expediente grande poder recoger las palabras de las personas con discapacidad que en particular dentro del periodismo incluso también es un un sector poco poco consultado y con poca voz digamos de esa perspectiva y bueno mi trabajo apuntó a recoger la vivencia de las personas con discapacidad desde una perspectiva de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y me da la sensación de que quizás se habla poco de lo que significa se habló más de bueno de dónde está el delito o las responsabilidades en lo legal y poco de bueno de lo que implica el programa Familias Articuladas de lo que implica que la persona que lo llevó adelante esté en la Secretaría de Cuidados y Discapacidad y bueno o de qué políticas existen o faltan para los padres con discapacidades intelectuales eso es algo que que bueno en lo que me deja pensando digamos lo que fue las derivaciones de la publicación y nada una mención en particular sobre sobre el día yo estoy muy marcada a fuego por lo que es la experiencia del periodismo en la diaria más allá de insistir en la necesaria o evidente independencia política que tienen que tener todos los medios de comunicación para poder expresar el periodismo sigue siendo muy relevante cada vez más quizás la independencia económica y en ese marco no nos queda otro a los periodistas que reivindicar que van a tener medios sustentables previsamos lectores dispuestos a pagar por la información y por la información de calidad en la diaria poder hacer este trabajo implicó dejar de hacer otros trabajos que implicaron recargar a otros compañeros y entonces nada sigue siendo difícil poder hacer trabajos de investigación en los medios de comunicación uruguayos y eso me parece que es también un dato clave a tomar en cuenta cuando hablamos de la libertad de expresión la libertad de opinión y las posibilidades de ejercer un periodismo independiente así que nada agradezco mucho por el respaldo que lo siento así a mí me parece que el hecho de que ustedes digan esto o sea muestra hasta qué punto se necesita que se visibilice el trabajo de los periodistas y las periodistas incluso bueno no porque haya un peligro de vida latente en Uruguay pero en tantos países esto decirlo que lo que se investiga le cuesta la vida a la gente que escribe ¿no? entonces yo creo que este tipo de premios ayudan además a proteger a quienes están denunciando investigando escribiendo publicando y ojalá de verdad ojalá podamos hacer mejor el premio podamos tener más categorías y bueno y ojalá que pronto puedan irse a investigar a hacer ese curso a pasarse un mes dos meses yo creo que eso nos va a favorecer a todas y a todos y de verdad les agradecemos mucho lo que ustedes significan y sobre lo que ustedes han escrito pero además tan bien escrito porque no es solo el investigar es además decirlo bien muchas gracias bueno la verdad es que ha sido un un lujo este en corto tiempo recorrimos las presentaciones este de las investigaciones los comentarios siempre interesantes que que hace Natalia y y es también para nosotras que somos una vieja organización feminista de más de 35 años este un placer poder este premiar a dos jóvenes periodistas este por su trabajo y esto no es menor porque tiene que ver con esta trayectoria con la profesionalización que decía las investigaciones este donde la universidad cobra un papel fundamental este siempre recuerdo la vieja este sede de donde empezó este allá en mi barrio en el buceo este la la escuela porque en realidad todavía no era una facultad y bueno y lo que se ha avanzado en este plano en la profesionalización del periodismo y para nosotras como comunicadoras porque Cotidiano Mujer nació como una revista y siempre le hemos dado importancia a este aspecto bueno ha sido una una manera muy linda de festejar este día en un contexto muy complejo uno de los informes el informe que comentaba al principio de UNESCO señala como uno de los aspectos de su investigación el que los periodistas ponen en riesgo su seguridad para informar y esto no es menor tiene que ver con esto que dice que decía recién Lucy en algunos países pierden la vida como es el caso de México donde los índices de violencia sobre sobre periodistas hombres y mujeres ha sido impresionante pero también podés perder el trabajo y también eso forma parte de la seguridad y bueno este justamente en este último en este en este fin de semana hemos tenido signos alarmantes de control de la libertad de expresión y de la profesionalización periodística entonces para terminar solamente invitar hoy en la tarde al seminario que organiza la facultad de información y comunicación sobre para profundizar el debate sobre el proyecto de ley de medios que en debate justamente son dos jornadas hoy y el miércoles este entonces bueno quedamos todos invitados invitados a participar a través de las de las redes capaz que Natalia puede un poquito la información pero en todo caso es un seminario para discutir lo que está hoy en debate que es el proyecto de sustitución de la ley de servicios de comunicación audiovisual por una nueva ley que algunos de los aspectos la coalición por una comunicación democrática en la que participamos como cotidiano junto con otras organizaciones y donde también está la FIC hemos levantado ya varias campañas en contra del nuevo proyecto en debate hemos estado en el parlamento ha estado cotidiano y cada una de las organizaciones y también la coalición como tal entonces nos parece que este 3 de mayo es una cita obligada hoy en la tarde con la FIC en análisis de este proyecto de ley Lilian empieza a las 5 de la tarde el evento para los que estén interesados y en la página de la facultad en las redes sociales están los enlaces para ingresar perfecto lamentablemente no vamos a contar todo parece indicar que no vamos a contar con la presencia de los representantes de gobierno fueron invitados todos los organismos de gobierno pero lamentablemente todo parece indicar que no vamos a contar con ellos esta tarde debate retaseado ninguna sorpresa pero sí alarmante bueno muchísimas gracias a todas y a la gente que nos siguió por las redes los estudios van a quedar disponibles en la página web de Cotidiano Mujer les invitamos a difundirlos a bueno a profundizar a debatir y a seguir trabajando sobre esta sobre esta realidad deberíamos hacer una encuesta más afinada sobre la presencia si bien ha crecido la presencia de las mujeres en los medios todavía es escasa en relación a los porcentajes totales así que sobre todo en la conducción y dirección de los programas sacando justamente la diaria la propiedad de los medios por mujeres bueno muchas gracias y nada nos reencontramos hoy a las 5 de la tarde chao la de la tarde Gracias. Gracias.